Argentina avanza. Ciencia. Encuentro de ciencia y tecnología para la soberanía nacional. El presidente Alberto Fernández encabezó el cierre del encuentro. El objetivo fue fortalecer la planificación de las políticas públicas del sector. Se fijó la meta de que en 2032 la inversión en ciencia represente el 1% del PBI. Economía. Fortalecimiento de las reservas. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo de 700 millones de dólares a la Argentina. El Ministerio de Economía destinará estos recursos a grupos vulnerables y a inversiones de infraestructura. Además, ayuda a fortalecer las reservas del país. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. El Ministerio de Salud continúa con la campaña contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis se aplican a chicos y chicas de 13 meses a 4 años. Argentina avanza.